¿Por qué te pasa todo esto? ¿Por qué te pasa todo esto? Bien, señora Beise, ¿y usted? Todo bien. ¿Muk ya no está? No, no está. Oye, Gilmas, tu padrino no se casó, ¿es cierto? Sí, es cierto, mi padrino no se casó. Lamento escucharlo. ¿Puedo preguntar cuál fue el motivo? Prefiero no decir nada. Mi padrino puede decírselo si quiere. Cierto, es un asunto privado, tienes razón. Eh, voy a hacer algo de té. ¿Quieres que te haga también? Sí, tomaré un poco, iré a cambiarme. Sí, tomaré un poco. Amén. En realidad, tu padre nunca me amó. Tal vez me casé solo para hacer enojar a Zuleja. Nunca podré averiguar si es verdad, bebé, porque él nunca me lo dirá. Sin embargo, todavía amo a tu padre con un amor indescriptible. Es un amor tan grande que mi orgullo no tiene valor ahora. Pero seguiré amando a tu padre a pesar de todo lo que haya pasado. Siempre y cuando él nunca nos deje. Siempre y cuando esté con nosotros, estoy lista para enfrentar cada dolor. Estoy tan feliz de que nazcas, bebé. Estoy tan feliz de que estés en mi vida. ¿Cómo podría seguir viviendo si no fuera por ti? ¡Gilmaz! ¡Gilmaz! ¡Dijiste que querías té! ¿Viste cuánto sufre tu esposa? Espero que hayas recuperado la razón, Gilmaz. ¡Gilmaz! 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 Gracias, estoy bien. ¿Y tú? Ha pasado tiempo. Ven a nuestra casa para cenar algo. ¡Claro! Me encantaría. Sería genial, en realidad. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿No puedo venir por mi esposa? ¡Claro! ¡Por supuesto que puedes! Vámonos. Vámonos. ¿Entonces no te dijo por qué se arrepintió? No, no me dijo. Solo lo hizo. Se dio cuenta quién es un karyaman. Es suficiente para mí. Debimos haber comido fuera. Ahora tienes que trabajar. Pero quiero quedarme en casa contigo. ¿Y tu tía no está? Por cierto, ¿dónde fue? Le llamé por teléfono. Pero me dijo que iba a estar con unos amigos. No veo cómo hizo tantos amigos aquí en tan poco tiempo. Quería darnos privacidad, supongo. Entonces hizo algo bueno. Le agradeceré. Vamos, siéntate. O no te levantarás en absoluto, ¿de acuerdo? De todos modos, te cansas en el hospital. Hoy me encargaré de servirte. Muy bien. ¿Por qué tienes los ojos así? Es que todo está muy lindo. Te lo agradezco. Buen apetito, pero no lo hice para hacerte llorar. Lo hice para que sonrieras. Yilmaz, hay algo que contigo tengo que hablar. Yilmaz, hay algo que contigo tengo que hablar. No, 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 no. No, 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 no.